Me voy con Paloma, que sigue recorriendo las calles de Almería, como cada tarde. Paloma, ¿dónde estás ahora? Cuéntame. Bueno, Alfredo, pues me he venido al restaurante Travieso. Estoy con Dani, el chef. Buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. ¿Qué tal? Habéis sido recomendados por la guía Michelin, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos. Fue una sorpresa súper agradable que nos llevamos todo el equipo, porque luchamos un poco para que nos vengan cosas como estas y la verdad es que es un lujo, la verdad. Contento. Muy contento. Cuéntame, ¿qué tipo de cocina hacéis aquí? Bueno, pues siempre hacemos una cocina que está basada en el producto de la tierra, de Almería. Siempre trabajamos también mucho con los productos de sabores Almería, que es una marca que nos acompaña siempre. Y, pues, principalmente tenemos platos que vienen del mar, porque nos encanta trabajar con los pescados y todo lo que nos puede ofrecer nuestro mar, ¿no? Pero también tenemos productos de la huerta, tenemos también una carta muy variada, cordero de los filabres, que no puede faltar. Siempre tiramos mucho de lo de aquí, ¿no? Y siempre, pues, intentando hacer una cocina creativa y con mucho sabor. Yo quería preguntarte qué postres tenéis, porque yo soy muy de postres. Bueno, en ese caso también la verdad es que nos hemos ceñido mucho en ese aspecto y la verdad es que nos encanta la carta que tenemos ahora mismo, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, tenemos la manzana no prohibida, que es un trampantojo de manzana que a la gente le encanta. Y quizás sea el que más sorprende aquí, ¿no? Pero, por ponerte otro ejemplo también, el bosque de frutos rojos también simula una especie de bosque en un plato de madera que queda muy chulo. Nos va a terminar un platito, ¿no? Yo quiero verlo. Sí, sí. Queremos mostrar, como siempre, pues, el producto de la tierra. Y yo os voy a enseñar uno de los platos que tenemos ahora mismo en la carta, ¿vale? Es una caballa, nosotros la llamamos caballa sin trabajo, porque todo el trabajo se lo ponemos nosotros en la cocina, le ponemos mucho mismo para desespinarla, para que no quede con absolutamente ninguna raspa. Y la cocinamos siempre por la parte de arriba, ¿vale? Entonces lo que ponemos en la base es una espiral de aceituna negra, una crema de aceituna negra que hemos hecho, una emulsión, ¿vale? Y luego ponemos por aquí salicornia, que también esto viene aquí de nuestro parque natural. ¿Esto qué sabor da al plato? Pues es un toque salino lo que aporta. Es verdad. Es como un espárrago de mar, le dicen a este vegetal marino. ¿Por aquí? Bueno, por aquí tenemos unos tomatitos, tomates de lobello, que hemos aromatizado con lechuga de mar triturada y tomillo, ¿vale? Entonces los colocamos por aquí, calentitos. ¿Esto se sirve calentito, eh? Sí, 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 por supuesto. Ponemos por aquí, tenemos muco de mar encurtido, ¿vale? Que lo ponemos en vinagre y azúcar. ¿Mujo de mar? Mujo de mar. Son unas algas que son súper crujientes, a mí me encanta utilizarlas en mis platos. Por aquí tenemos una picada de ajo, almendra, pimentón picante y le ponemos también un poco de tandoori. Un poquito de picante al plato. Exacto. La verdad es que todos los platos tienen que ser traviesos, así que ese toque de picante nos aporta esa travesura. Y ya pues procedemos a poner la caballa, ¿vale? La caballa que como he dicho antes, está marcada solo por la parte de la piel porque me encanta que se quede súper crujiente. La piel crujiente y lo de abajo más suave. Exacto, que quede súper jugoso. Y ya terminamos pues con unas perlitas de aceite. Nunca había visto esto, ¿eh? Y así quedaría. Qué rico. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que le encanta a la gente. También los salamos acompañados con un poquito de ajo blanco. Y la verdad es que está gustando muchísimo. Está siendo un acierto. Invitamos a todo el mundo a que se venga para acá. Por supuesto, por supuesto. A todo el mundo que pase por aquí por traviesos restaurantes, que los recibimos con los brazos abiertos. ¿De acuerdo? Ahora, sobre todo en estas fechas navideñas que se nos acercan, pues vamos a darle todo el cariño desde los fogones y desde aquí, desde la sala, para que se vayan súper contentos. Claro que sí. ¿Hay que hacer reserva? Sí, es recomendable reservar, la verdad, porque el restaurante también pues es pequeñito. Intentamos siempre, siempre hemos trabajado con esa filosofía de que sea una mesa en la que podamos volcar todo nuestro cariño. Entonces, tenemos poquitas mesas y eso, pues queremos dar todo ese cariño a las mesas. Muchas gracias por atendernos, Dan. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Pues ya ves qué pinta tiene esto, Alfredo. Yo imagino que tiene que estar riquísimo. Lo siento de nuevo por darte envidia y nosotros nos vemos en un momentito. Venga, venga. Ok. Fíjate que decía la invitada en el plató, pero esto es justo, esto es necesario, pasar por esto, me monto justo ahora, a esta hora, a estar viendo ese postre. Pues Paloma me lo hace cada dos por tres, ya estoy resignado. Venga, venga.